Fue a mi criterio una total imprudencia mandar a seis personas de la Guardia Civil a trabajar en esas condiciones, a prestar servicio en esas condiciones deplorables. Fue un dispositivo absolutamente improvisado, mal coordinado y mal preparado, sin contar con los medios necesarios para poder afrontar una situación de alto riesgo.